La seropeia woody o comúnmente llamada tira de corazones es parte de la familia apocinacea es una planta muy conocida a nivel mundial por la forma de sus hojas en forma de corazones es originaria de Sudáfrica puede llegar a alcanzar hasta los 4 metros de longitud si buscas una planta para colgar esta es ideal sus raíces son de forma tuberosa es decir que aquí almacenan todo el agua y por ende no debemos regarla constantemente en cuanto a la iluminación prefieren una luz indirecta o los primeros rayos de la mañana hay que tener un poco de cuidado con los riegos en invierno por la pudrición esta imagen sacada de la revista botánica Curtis cuenta con la representación gráfica de cada una de las partes de la seropeia woody en cuanto a su sustrato requieren un sustrato ideal para cactus y suculentas que sea muy drenante en cuanto a la fertilización y el abono no requieren que sean abonadas constantemente con que se abone una vez al año es suficiente en su época de crecimiento generalmente en Panamá es en verano si quieres llegar a trasplantarla cambiarla de maceta es ideal aprovechar el verano para hacer esto se recomienda una maceta colgante para que ésta pueda crecer bastante adicionalmente que no sea muy honda